A la par de la ayuda en combustibles, programas de salud, educación, deporte y cultura, Venezuela pone en práctica los acuerdos suscritos con el gobierno de Nicaragua. A inicio de la semana llegó al puerto de Corinto este barco con un cargamento de urea que será distribuido a los pequeños y medianos productores del país y de esta manera activar la producción agrícola en el campo que durante 16 años no recibieron financiamiento. Se terminó de descargar un barco que vino de Venezuela con 12.950 toneladas de urea y que esa urea ya ha sido completamente descargada, está siendo ensacada, ya tenemos 80.000 quintales disponibles para distribución en los más de 60 puntos de venta de todas las cooperativas del país y que el programa va a continuar con la rebaja del precio con respecto a los precios del mercado casi en unos 4 a 5 dólares por saco, equivalente a unos 100 córdobas por saco. El cargamento de urea que llegó al puerto de Corinto forma parte de las 40.000 toneladas que el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua acordaron para este año, donde se fertilizarán las tierras nicaragüenses para mejorar la producción en todo el país. Pero lo más importante es que el productor podrá comprar la urea a un precio menor de la que se vende en el mercado. Para hacerte una idea, la urea que el año pasado estaba en 265 dólares por una tonelada puesta en el puerto de Corinto, hoy se vende en el mercado internacional a 350 dólares por toneladas. Es un incremento casi del 40% ese precio. Ahora, el acuerdo con Venezuela impacta de nuevo benéficamente en esta situación que es, yo te diría, casi de emergencia mundial, porque esos precios son internacionales y afectan a todos los productores del mundo. En este caso, el productor de Nicaragua va a tener una ventaja comparativa al igual que la tuvo el año pasado, porque el precio que nos da Venezuela es una banda hacia abajo del precio internacional. La urea que llegó a Nicaragua será distribuida de inmediato a los campesinos, para ser aplicada en este ciclo agrícola que se acerca. Garantizarle a nuestros pequeños productores el acceso del producto más cerca de su necesidad y a mejor precio, con el objeto de que los niveles productivos de nuestro país se eleven y mejoren también, por lo tanto, las condiciones de vida y la calidad de vida de nuestros campesinos. Ha sido muy importante porque es un beneficio que se ha logrado a reducir los costos. En este caso, cada quien, en cada cooperativa, andamos reduciendo los costos y aumentando la mano de obra también en este aspecto, porque ya hay productores que ya no sacan un poquito de cosecha, sino que ya están aumentando su producción y eso significa que hay más mano de obra y hay más producción y más alimento para nuestros hijos. Todos los programas de cooperación que fueron firmados entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el compañero Daniel Ortega, el 11 de enero, han dado grandes resultados a nuestro pueblo, como por ejemplo la importación de las plantas venezolanas que vinieron a paliar la crisis de energía y la importación de urea que va a permitir el incremento de la producción agrícola en nuestro país. José Miguel Fonseca, Multinoticias.